El día 2 de abril vamos a entronizar la Virgen de Luján que está aquí en el hospital en este momento que es una réplica de la primera Virgen peregrina de Luján que estuvo en el hospital que ha sido donada por mi persona para los excombatientes de Berazategui para que sea entronizada en el lugar que ellos van a tener para que cuando fallezcan todos los excombatientes de Berazategui estén todos juntos y ella los esté protegiendo como los protegió en Malvinas y como está velando con aquellos que quedaron en nuestras tierras malvinenses y en el Atlántico Sur así que invito encarecidamente a toda nuestra comunidad a todos los centros tradicionalistas a la Casa del Arte, a toda la ciudadanía de Berazategui tenemos una obligación del 2 de abril a las 11 de la mañana de estar en nuestro cemeterio acompañando a los excombatientes en la misa y en la actualización de la Virgen y en todo cuanto ellos merecen nuestro respeto nuestro agradecimiento y nuestro acompañamiento esta va a ser la primera imagen que va a venir a nuestro lugar y va a ser un orgullo tenerla ahí dado que como dijo Fotito en Malvinas todos estuvimos a la sombra de su manto y a su vez también con la gracia de Dios también pidiéndole para que no nos pasara nada es una forma de agradecerle y de decirle acá estamos sumándonos a los que ustedes dieron por nuestra patria nosotros debemos continuar la gesta de ellos y nuestra descendencia y la descendencia de nuestra descendencia tiene que hacer lo mismo ellos lo hicieron ellos dieron la vida me llevas a atahuar tu vestido y en mi soledad pienso en vos mi princesita